Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro y Mediana Industria Turística Cantur, informó que el sector está logrando cifras muy positivas en la actual temporada navideña, por lo que consideran que tendrán un crecimiento superior al 9% en este 2015. Vamos a cerrar posiblemente, yo calculo que podemos cerrar con unos 460 millones de dólares este año, porque nos ha ido muy bien en diciembre. Estábamos queriendo cerrar con 450, pero creo que vamos a llegar a los 460 millones de dólares. Nos sigue posicionando con firmeza en el cuarto ruro de la economía de este país. Y además, en visitaciones, estamos teniendo incrementos de visitaciones. En Nicaragua, el 95% de los negocios turísticos forman parte de la pequeña y mediana empresa y ha tenido buenas cifras en todo el año. Esto gracias a la alianza permanente con el gobierno sandinista a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, Inturro.